Seguimos acá amigos en Boom Gym con Fit TV. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar una combinación entre bíceps, el ejercicio que yo voy a hacer, y tríceps, el ejercicio que va a hacer Koki. Es el mismo ejercicio, la única diferencia es el cambio en la posición de los brazos. Yo voy a hacer esto y él va a hacer esto. Y también entran otros músculos que son un poquito, vamos a trabajar un poquito los dorsales. La espalda, bastante. Vamos a trabajar la espalda bastante en este tipo de ejercicios. ¿Cuándo vamos a hacer Ana? Mira, de estos para ir comenzando, si lo haces con ayuda, en este caso como lo vamos a hacer nosotros, puedes hacer 10, 15, puedes hacer más o menos unas 4 repeticiones, 4 repeticiones de 10 ejercicios. Y si ya te sientes que ya lo puedes hacer sin ayuda, puedes ir haciendo 7, 5, 7 más o menos. Siempre tratar de realizar los 4 sets de 5 o de 7 ejercicios ya sin ayuda. La verdad, en este caso nosotros lo vamos a hacer, para hacer énfasis en estos zulitos, vamos a hacer 10 y lo vamos a hacer 4 vueltas. Ok, perfecto. 3, 2, 1 y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8, 8, ya me cuesta. 9, 9, 10, 10. Con los hules, el beneficio es que te regresa un poco, pero tienes que tratar de estirar completamente para sentir que estás realmente trabajando el brazo. Y importante en este caso, tomar en cuenta que tienes que hacer mucha fuerza en el abdomen, que te da la fuerza un poco para volverte a levantar. Y una de las indumentarias que puedes ir adquiriendo si vas a un gimnasio, si te vienes al gym, son los guantes que tiene Ana, porque eso va a evitar que no te salgan guantes incorporados como los que traigo yo, ¿verdad? Aunque en algunos casos es bueno tenerlos, ya que si se te olvidan en casa, tú no tienes ningún problema de revisarlos sin la ayuda. ¿Verdad? Así que ustedes deciden, ¿verdad? Si no se quieren lastimar. Si no te quieres lastimar un poco las manitas, puedo usar guantes y si no, pues lo puedes hacer con tus manos. Ok, listo, ¿vamos a la otra? Vamos. Tres, dos, uno y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y última. Vamos, 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 vamos. Bien, eso. La verdad es que se siente bastante que pega en el bíceps, también pega en los dorsales y en el tríceps también cuando te estás levantando. Me quedo un poquito sin aire, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad? Sí, y como te decía, la verdad es importante también pasar la fuerza al abdomen para poder regresar con mucha más fuerza y tratar de llegar, o sea, bajar hasta que el brazo quede tenso para que al subir hagas toda la fuerza con el bíceps y tríceps, ¿verdad? Una de las cosas muy importantes cuando haces ejercicios con tiempo es que la única competencia que tienes es contigo mismo, de llegar al tiempo y sacar lo mejor de ti y lograr la máxima cantidad de repetición. De repetición. Y como si hemos llegado al final de nuestro entrenamiento del día de hoy. Y la verdad es que siempre José estuvo detrás de cámara, nosotros nos hemos explicado la rutina de ejercicio que estábamos haciendo y obviamente pues Ana que ya tiene ya un poquito de experiencia aquí en el Boom Gym y José nos decía que las columnas, que las posturas para obviamente hacer los ejercicios de la mejor forma correcta. ¿Qué recomendaciones le darían si quieren comenzar acá? ¿Qué recomendaciones le das? La recomendación que le puedo dar yo es que no sacrificar la técnica por subirle de peso, siempre se comienza y se va a ir avanzando progresivamente y ahí es donde uno cuando ya hace bien la técnica puede subirle peso. Porque si no, como Ana dice, nos lesionamos. Sí, nos podemos lesionar. Así que una de las partes fundamentales es la técnica. Y obviamente ahí vas a ir evolucionando. Él nos hacía las detrás, yo miraba que nos hacía, no, más arguido, un poquito más, un poquito más. Casi siempre la espalda o la rodilla que uno tiene que cuidar para evitar cualquier tipo de lesiones. ¿Cómo lo pueden encontrar en redes sociales? En Instagram lo pueden encontrar como Boom Gym SB y a mí me pueden encontrar como José Merino 20 también en Instagram. Y recuerden que tienen dos clases de prueba gratis acá en Boom Gym. Pueden venirse los días que ustedes quieran para hacer la prueba. A ver si les gusta, yo sé que les va a encantar, tanto como a nosotros, ¿verdad? Entonces recuerden que tienen esas dos clases de prueba gratis y pueden venirse en cualquier horario. ¿De qué horario tienen? 5 a 9 p.m., 5 de la mañana a 9 p.m. pueden venir. O sea que no tienen excusas. Y siempre va a haber un coach aquí que los va a estar atendiendo y corrigiendo y ayudándole en cualquier duda o cuestión del ejercicio. Exacto. Recuerden que tienen la mejor asesoría con un personal sumamente capacitado y no tienen excusa para venir. Pueden venirse desde las 5 de la mañana. Recuerden que la mayoría entre las 8 de la mañana a trabajar pueden venirse mucho más temprano. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como FitTVSV. ¿De qué? ¡Hasta pronto!